Querido papá, necesito un consejo Todavía soy mi jovenito, un viejo experto Deseo que crezca mi propio negocio Un grupo de música y no de emoción No faltan equipos, luces y palante Si queremos éxito y salir palante Fuimos a los bancos a pedir dinero Y ellos nos cantaron, lero, lero Queremos crecer, nos falta platita Nadie nos escucha, ni la monachita Yo si te escucho, pelado preguntón Te lo digo cantando y en reggaetón La pequeña empresa que quiere crecer Ni un solo segundo puede perder Urgente a mis socios tienen que ir Si platita quieren, la van a conseguir Para hacer crecer tu pequeña empresa Mis socios del Banco Económico Platita en mano Esta entidad es supervisada por ASFI